qué tal amigos sean bienvenidos a este su canal el día de hoy venimos una vez más de pesca tuvimos varias capturas con señuelos pequeños estuvimos tirando con mini goma con mini jigs pero pues al final de cuentas o al final más bien de todo tuvimos tirando con camarón vivo la verdad la carnada que no falla y pues espero y les guste el vídeo banda quédense a verlo y no olviden darle like y compartir y y y y esta banda el primero qué buen pargo banda chulada de pargo amigos qué buen pargo bandita pasado el medio kilo grín chulada de pargo ahí está bandita grín con la gomita blanca buen pargo esta banda otra captura man un pollito y está bandita un furelito más y y y y y y y y y ahora ¿Qué tal anda? Otro buen jurelito va a andar Ahí está Salió también con la gomita blanca Ahí está banda Un chucumitito Pequeño chucumite Lo vamos a liberar Para que siga creciendo Ahí se liberó Bueno bandita pues se acabó el pique con señuelos Dejaron de atacarlo Y vamos a empezar a tirar con camarón vivo A ver qué tal nos va ¿Qué tal nos va a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y venían los jureles. Gracias. 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 Ahí está banda. Estas fueron las capturas que tuvimos el día de hoy. Con señuelos y lo que no falla el camarón. La verdad fue una buena pesca. Dejando en claro que el camarón o más bien la carnada viva es lo más efectivo para pescar amigos. Saludos. Saludos.